Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el siempre elegante Fausto Montes de Oca. Muchas gracias, Iluminada Muñoz. Buenas tardes a los amigos de la mesa. Buenas tardes a Francia, Carina, Josema. Buenas tardes al país. Buenas tardes a los directivos de esta empresa que nos permiten comunicarnos para llevar una comunicación comprometida con responsabilidad social. Hacia el año 2004, cuando regresa el presidente Leónel Fernández a la presidencia de la República, nombró, designó al doctor Franklin Almeida Ranciel como ministro de lo interior. Y se pusieron unos programas que en algún momento fueron criticados, hicieron unos memes con un tema de la Harley-Davidson, que eran motores que ya habían cumplido un ciclo. Ellos estaban en mal estado, pero la gestión del doctor Almeida se quiso sintetizar en el tema de la Harley-Davidson. Pero si nosotros profundizamos en esa gestión, tenemos que colegir, que concluir, que ha sido una de las mejores gestiones al frente del Ministerio de lo Interior y Policía. ¿Por qué decimos esto? Porque desde ese ministerio se llevaron a cabo programas que se denominaron de seguridad democrática. Programa de control de bebidas alcohólicas. Y este control de bebidas alcohólicas tenía mucho que ver con el tema de los antirruidos y el control de los bares y cantinas. Luego esto comenzó a sufrir una especie de relajamiento porque hay que decir que en la República Dominicana no es fácil regularizar ciertas áreas porque hay demasiados intereses, hay demasiadas personas vinculadas con temas, etc. Y es difícil, es difícil poder llevar a cabo medidas políticas, programas que tiendan a organizar la vida de una manera decente, de una manera comunitaria, donde la gente pueda tener una vida que le permita llegar de su trabajo, ver la televisión, poder estar con la familia, poder descansar para el otro día. Y entonces tener energía renovada para volver al trabajo y así hacer su cotidianidad. Pero resulta que durante esa gestión del doctor Almeida el país sentía cierto sosiego porque los bares, las discotecas tenían horarios. Porque esto no solamente estaba enfocado en temas de lugares de expendio de bebidas, sino también tenía mucho que ver con el tema de las iglesias. Señor, hay que ver cómo pasa la familia en los barrios populosos de nuestra capital y de los lugares del interior del país, cuando algunas iglesias comienzan con sus cultos, unos cultos que van más allá de las paredes y de la membresía de quienes visitan, sino que es una cosa estruendosa, que se escucha a dos kilómetros de distancia. Entonces imagínense ustedes cuando esa iglesia está al lado entonces de un colmado que también siente que tiene el mismo derecho de hacer su bulla, estruendosa. Imagínense lo que se convierte ese barrio. Todo esto viene a cuento porque todavía aquel departamento que se ofreció del interior de policía, antirruido, aún no tiene fecha para operar. Resulta que el tema del antirruido en la República Dominicana, el Ministerio del Interior tiene una parte con el control de bebidas alcohólicas, pero la otra parte la tiene el Ministerio del Medio Ambiente, con la ley que rige también este tema, los decibeles, los ruidos y demás, pero también está la policía. Pero este tema es tan complejo y tan necesario porque a veces no caemos en cuenta que una población que puede tener la capacidad de poder descansar para incorporarse a otras actividades en el día a día, el descanso es fundamental. Los médicos probablemente hablan... Cuando los médicos, usted se va a visitar a un médico, lo primero que le pregunta, ¿cómo es su descanso? ¿Cómo está su nivel de estrés? Fíjense estas dos variables, cómo impactan en la vida diaria de la persona. Sin embargo, desde el punto de vista de los ruidos que se generan en la República Dominicana, ese tipo de situaciones no están garantizadas. ¿Por qué? Porque usted llega al sector donde usted vive y usted cree que de lunes a viernes usted va a tener un sosiego y que la fiesta en el colmado, en el colmadón, se va a iniciar el sábado. No. Es del lunes a domingo el quitipón. Quitipón, 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 quitipón. Una locura. Entonces nosotros vivimos en una sociedad de personas que no están durmiendo las horas necesarias. Y todo eso se expresa en el comportamiento diario de la persona. Por eso vemos que las personas son extremadamente agresivas. Porque las personas no están descansando, las personas no están recomponiendo esas energías que día a día agotan en el trabajo, en la llegada al trabajo, en la salida del trabajo, en recoger a los niños, en las labores de la casa. ¿Por qué? Porque cuando llega la hora de dormir, entonces a pocos metros ya está el teteo. El teteo está en su buena. Entonces sería importante que desde las instituciones públicas, el Ministerio de lo Interior, la Procuraduría, el Ministerio de Medio Ambiente, la Policía Nacional, se pudieran poner de acuerdo y con nuestro congresista y los involucrados, que es tan importante cuando se va a elaborar una ley, escuchar a los involucrados, a la persona que produce bebidas alcohólicas, a los que representan los grupos merengueros, a los que representan ahora a los urbanos y que lleguen y que se llegue a un nivel de comprensión que tenemos que en la República Dominicana comenzar a ser un Estado civilizado porque todo el que escucha, el que nos escucha o la gran mayoría ha tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y en Estados Unidos usted no puede andar con una cerveza en la mano. En Estados Unidos usted no puede comprar bebidas para llevar. Eso está prohibido. En Estados Unidos usted no puede ir a un lugar. En cualquier lugar no existe una discoteca ni existe un bar. Entonces tenemos que regularizar eso porque de lo que se trata es de la salud mental de cada uno de los dominicanos. Señores, esto es tan grave. Tome las universidades. Si usted se va a dar cuenta que alrededor de las universidades eso está lleno de cosas de bebidas y de las escuelas públicas y de los colegios cuando eso debería ser algo que debería estar prohibido. Alrededor de centros educativos no deberían existir lugares de expendio de bebidas. Entonces sería importante que en el país se pueda establecer una dirección con diente, antirruido, con dientes. O sea, una cosa bien hecha por ley que dependa de la policía, que dependa de la propiedad, que dependa del Ministerio Interior de Policía. No importa de quién dependa, pero que sea algo que esté regido en la ley y que realmente acabe con este estado de desasosiego que hay en la sociedad dominicana que la gente no tiene espacio ni tiempo para descansar. ¡Francí!